Cintia Clearbord estalló en contra de Juan Vidal, quien asegura es un vividor y solo busca a una mujer por interés, mientras que a Red Grupero lo describió como todo un caballero, quien la sigue protegiendo a pesar de que su relación sentimental ya es cosa del pasado. Durante un encuentro con los medios de comunicación, la actriz habló de los verdaderos motivos por los que su noviazgo con Juan Vidal terminó el pasado mes de febrero, destacando que él padece graves problemas de ira, además de que busca relaciones por conveniencia. Terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, es una persona que está de mal humor todos los días, que basa toda su experiencia de vida en cuantos músculos tengo, y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse, tanto económica como públicamente, explicó. Además, señaló que cuenta con pruebas de la forma en que Vidal se dirige a ella y a otras mujeres, en donde predominan las ofensas. Si yo te enseñara las ofensas que hay de su parte, y cómo le hablan a las mujeres, y cómo se expresa de las mujeres te daría dolor de muelas, añadió ante la cámara del periodista Aiden Dorantes. Y ahora que el actor se encuentra participando en la casa de los famosos dos, le envió un mensaje a Nurka Marcos, con quien ya ha intercambiado candentes besos, por lo que no dudó en decirle, comadrita cuídate. Asimismo, confirmó que la deuda que tiene Juan Vidal la va a llevar a una instancia legal, pues tiene claro que solo estuvo con ella para obtener un beneficio económico. Pero eso no fue todo ya que pidió no guiarse por las apariencias, pues a diferencia de Vidal, el rey grupero, su anterior pareja sentimental, sigue siendo todo un caballero. No se vayan con la cinta, el caballero es el rey grupero, dijo. Destacó que al youtuber lo va a querer todos los días de su vida, pues sigue siendo una persona muy cercana a ella, y su noviazgo terminó por la distancia ya que mientras grababa una serie en Perú, él vivía en México. A pesar de que ya no son pareja, nunca han dejado de hablarse e incluso se comunican casi todos los días. Nos acostumbramos a tener una relación de larga distancia donde hablábamos muchísimo. Una relación muy cercana de amistad. No es que vayamos a volver ni mucho menos, pero le tengo mucho cariño. Y fue tajante al asegurar que la sigue protegiendo, y no dejará de describirlo como un auténtico caballero. También te podría interesar. Video, Cintia Clidro habla sobre los besos entre su expareja, Juan Vidal, y Ñurka en la casa de los famosos. Video, Sofía Castro estalla contra Cintia Clidro por hablar de su madre, Angélica Rivera. Foto, así de radiante Lucía Cintia Clidro antes de ser famosa. Temas relacionados Cintia Clidro por la casa de los famosos.